El problema no es el agua y la salinización del agua, el problema es otro. El problema es que el productor, frente a una crisis sin precedente en el sector, que le puede llevar a perder 300, 500 millones de pesos al sector sin inflar los datos, son datos ciertos de acuerdo a distintos análisis, el problema es que el sector, el productor, está desamparado frente a esa crisis. Es el verdadero problema. El problema es que nosotros no podemos financiar una máquina para tratar el agua donde en todo el planeta se trata el agua para producir. Claro, es lo fundamental. El agua es un ser vivo, la planta, que necesita alimentarse y estar hidratada, hasta como los seres humanos, por eso es un ser vivo. Y ese es el problema. ¿Y cuál es la solución? La solución es la tecnología. Entonces el problema que nosotros tenemos que conversar es ¿por qué existiendo un Paraná que se está secando y existiendo la tecnología para resolver eso en un sector que genera divisas, que genera miles de puestos de trabajo en forma directa y en forma indirecta, un sector en el cual hace depender una región, porque pruebe lo que es Coronda, Desvío Orijón y la región sin frutillas, el problema es que existiendo la tecnología, el productor no la puede adquirir. ¿Y por qué no la puede adquirir? ¿Por qué este no es una causa para poder tener reuniones con soluciones y la forma de llegar a ellas multisectoriales y multipartidarias? Ese es el verdadero problema.